Esto es cita, vamos a hacer una historia, pero a ti, a ti estoy de vacaciones, bueno, vamos a hacer una historia, si te es cita. Ay, te metiste a vosotros hasta allí, oye estoy de vacaciones. Tintín, esto es mi taza, y mi maleta y todo, voy a poner toda mi taza. Tinta, ahora eso se va a hacer a mi taza, esto es toda mi taza, pero me ha llegado un patete. Hola, un patete, no es un patete, esto es otro patete. Vale, voy a tenerla todo, voy a, ahora, voy a poner la taza. Oh, mira, son esas tazas, y un pitón. Eso, 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 en esa taza, mira. Ay, auntugatí na da da altura o la botana ga soda. Ay, es que se a taza tú CONERNA. Te hago una sola. Te autotide. Mi taza. Mi taza. Mi taza. Mi taza. ¡Adiós! ¡Ya se hizo histia! Esa es dos, la cocina, la tía está y bueno, su gusto. No, no, entonces, ese es el gusto de mi hermano. ¿Quién es? ¿No? Subiste mi hermano, ella quiere subirte. No, esto es lo que alguien quer miser con hija es siempre. ¿O casos bueno, después él ¿Qué es el secreto si le ab respeito su casa? Listo en la casa, ¿no? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuálodas fueron las communicating con el camas? en eso eso voy a subir ahhh 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 mirame la cantidad afuera por aquí por aquí el bato de la niña de la tu hermanita que se vea que era eso bueno este se vea por ti entonces tenemos que vamos a ver ya me lo voy a hacer así ahhh 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 esto no hermano si si hay 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 se llama buisatón la palma maldad se llama buisamero que se hace ejercicio muy fuerte es de esta palma ahora yo voy a su corazón no se tiene nadie, es un 70 no lo enseñe a otra familia es un 70 ¿vale? porque no, si no puedo todo ir y no tiene su video pues es piu me voy a un sese y 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